Nuevamente tomada la carretera que se dirige hacia el municipio del Triunfo en esta ocasión por los pobladores en lo cual están molestos por el doble pago de pasajes y está tomado por este sector de las hormigas a eso del día de ayer. Y continúan esta toma en esta ocasión por parte de los pobladores que se encuentran molestos por este pago que ahora es el doble pasaje hacia lo que es la ciudad de Churuteca. Tomada lo que es la carretera por el sector de las hormigas, lo que podemos informar a esta hora del día de hoy, viernes, nuevas tomas por el sector de la zona sur, salida hacia Guasaule.